Ahora vamos a empezar una serie de videos en las que enseñaré cómo analizar una tabla de datos de una manera fácil y sencilla utilizando tablas dinámicas pero lo vamos a hacer paso a paso entonces lo primero es que después de que tengo una tabla de datos que ya he organizado, que ya le he cruzado entre tablas para traer los campos que me hagan falta que la he depurado, que he eliminado repetidos y demás en este caso no lo vamos a hacer acá, supongamos que esta tabla está en perfectas condiciones lo primero que debo hacer es convertir mi tabla de datos y por buena práctica convertir mi tabla de datos en una tabla entonces me posiciono en cualquier parte, en cualquier celda de la tabla de datos y presiono control T y luego presiono clic en aceptar y observen que indica que la tabla tiene encabezados otra opción es seleccionar mi tabla de datos con control E y pasar a, perdón, inicio y dar formato como tabla finalmente termina siendo más rápido presionar la tecla control T, ¿verdad? entonces en este momento ya tengo mi tabla de datos consolidada y inclusive le puedo cambiar el nombre en diseño de tabla y ponerle tabla por ejemplo producción voy a bajar sin espacios, tabla producción ahora después de eso entonces posicionado en cualquier celda de la tabla voy a presionar insertar, tabla dinámica y él me pregunta, ¿seleccione una tabla rango? ya la tengo seleccionada y le voy a decir que me la ubique en una nueva hoja de cálculo esto vamos a hacerlo con tablas dinámicas sencillas entonces me ubico una nueva hoja que se llama hoja 3 donde yo la voy a poner análisis y obsérvese que entonces en cuanto a los campos de tabla dinámica aquí me aparece una nueva, digamos una nueva ventana importantísima para trabajar con tablas dinámicas entonces tenemos que me aparecen todos los nombres de las variables o campos que yo tengo en esa tabla y me aparecen cuatro secciones que son filtros, columnas, valores y filas y además me aparece una sección para yo ubicar esos campos los invito para que traten de explorar que pueden hacer y además ver en el próximo video la explicación sobre el tema gracias